Fabricio Para profundizar en el pensamiento político de uno de los más importantes líderes de la democracia venezolana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, crea la cátedra itinerante Fabricio Ojeda. Bajo ese contexto, los viernes en las universidades públicas del país, se desarrollan debates en torno a la figura de este insignia revolucionario. En la UBT de Yeracuy, reconocidas personalidades de la política y la academia, han disertado sobre el legado de este importante líder, vinculando su pensamiento al proceso constituyente que se avecina. Son dos hechos importantes. Nosotros no podemos alcanzar los objetivos que nos planteamos si no tenemos paz. Y una forma de tener la paz es enfrentar los informados, es dialogar, es abrición.